hola qué tal mi gente de son electronic aquí otra vez con un tutorial más en este caso estamos instalando una alarma el galeador con bluetooth verdad vamos a hacer los pasos para cómo configurar la alarma el control en tu celular aquí vamos primero vemos aquí verdad lo que es el código qr vamos a poner frente a la cámara ponemos la cámara tenemos aquí un o no lo ponemos aquí en escanear aquí él no va a escanear la aplicación y en este caso le vamos a dar tiene modo android y iphone en este caso le vamos a dar en android una vez aquí normalmente todos los teléfonos nos va a pedir este nos va a enviar a avisar de este de este permiso en la cual es un es un aviso esta aplicación no hay problema porque es una aplicación que solamente va a controlar lo que sería el medio de bluetooth la alarma aquí le damos descarga de todos modos aquí le damos cuando ya está descargada hablamos abrir y nos dice que nos va a enviar por motivos de seguridad no entonces nos vamos a ajuste aquí en ajustes le permitimos algo a google con de que podamos descargar aplicaciones que no estén registrada bajo su dominio y una vez lo activamos le damos instalar una vez instalemos la aplicación le damos a abrir y vamos a que nadie en este panel verdad una vez estemos en este panel tiene dos opciones está el panel principal que sería el el panel que la persona usaría y está el panel de configuración vamos al panel de configuración en este paso muy importante desde donde viene la función para poder hacer lo que sería la configuración de control como ves en este caso estamos configurando un control que viene con llave no le hemos hecho el corte la llave pero se la vamos a hacer ya sólo que estamos aquí explicando cómo hacer la configuración en este caso mi compañero vamos a ver cómo hacemos yo voy a mantener presionado ese en este en lo que es android siempre se pone en amarillo pero en los teléfonos los teléfonos que son iphone no presionamos los dos controles no tenemos que presionar aquí voy a presionar presionando los dos controles por un tiempo de unos 34 segundos luego soltamos presionamos aquí presionamos acá soltamos y nos vamos otra vez en control y aquí vamos a probar si escucharon la alarma ahí sonó y vamos a probar el carro está cerrado ahí se activó la alarma vamos a darle a abrir ya como ves el auto se pudo abrir aquí lo vamos a cerrar y escuchar la alarma aquí lo vamos a abrir si mantenemos presionado este botón si no me equivoco es un aviso es como para cuando quieren buscar el carro este maletero en este carro no lo instalamos maletero porque el cliente no quiso instalar lo que es la función de maletero ya que está bien que motelo un motor porque no trae motor pero también si en este caso el carro tuviera para presionamos aquí por tres cuatro segundos y el maletero se abre ya saben mi gente son electronic sigan nuestras cuentas para más tutoriales como este no